Pues sí, de mi simpatía y mi carisma para el gringo mai, ya. Ya, vamos. Ya, esta vez no me coso, lo vengo acompañado, ni nada más ni nada menos de mi escuñado, que a un gerente o un fracasado, porque el gringo mai a mi bata no, el chico, a mi nola se metió al bolsillo, ese maldito mai hizo su chocazo, si yo. Se cree, se cree un pío con sus manos, ahí está ya. ¡No, no, pues, carna! ¡No, no, 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 no. Ya, vamos a matar a maldito mai, con mis puñados Nicolai como samurai, y que vamos a gozar un gran pacá, pero tú invitáeos, porque plata no hay, no. Hemos venido con su cartón, metito a Fernanda y sin jabón, la chica de Adoran, sepe que está de moda, vamos a meter la bomba. Y yo con la corte, tiene los ojos, se termina para hacer el juego, vamos a venir. Como tu chamba va a quitarte, si somos un asfalto, y ese gringo atrasador, lo reventaré. Y terminó. A ver, Steph, yo te voy a tomar una foto de la quegrito mai. Una foto de la quegrito mai. Una foto de la quegrito mai. A ver, Steph, de una foto de la quegrito mai. I'm in a short, damela, damela acá. A ver, fe.